Hola, mi nombre es Gonzalo Sigler, yo soy cirujano oncólogo, soy el director de la unidad de mastología de la clínica Sigler y aquí en la clínica venimos manejando diferentes tipos de pacientes del área de mastología, tanto enfermedad benigna, preventiva, maligna y además hacemos cirugía estética y cirugía reconstructiva. Nosotros manejamos la mastología como una especialidad integral donde todos los especialistas pueden ver el paciente y tener un mejor manejo. Los invito a que conozcan más del tema. Yo me formé como cirujano oncólogo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y cuando era residente tuve la oportunidad de irme a Houston, al MD Anderson, a conocer cómo es que los estadounidenses manejan a los pacientes con cáncer de mama. Luego tuve la oportunidad de viajar a Nueva York al Memorial Sloan Kettering y además he tenido formación en cursos de cirugía oncoplástica tanto en México como de forma virtual e incluso organizando cursos. Además me he formado en biopsias guiadas por ecografía tanto en Estados Unidos como en Argentina y ahora último estamos cursando la maestría internacional en escenología por la Universidad de Barcelona, lo cual nos da toda la gama de conocimientos de tanto patología benigna como maligna. Hola, soy Otto Sigler Rodríguez, soy cirujano plástico y reconstructivo por la Universidad de Guadalajara en Jalisco, México. Asimismo tengo entrenamiento de microcirugía reconstructiva en Taiwán, en el Changun Memorial Hospital. He tenido formación en el MD Anderson Cancer Center de Houston, también en la unidad de cirugía plástica y reconstructiva de Ghent, de la Universidad de Ghent en Bélgico. Atiendo a la unidad de mastología de clínica Ziegler, donde vemos a nuestros pacientes y les ofrecemos el mejor tratamiento que existe a nivel mundial, porque les damos calidad en su manejo y con una decisión compartida entre el médico y el paciente. La aplicación de la cirugía reconstructiva en la unidad de mastología de CZ abarca desde la reconstrucción inmediata hasta la reconstrucción diferida, con tejidos propios o autólogos y tejidos aloplásticos y una combinación de ellas que refiere la reconstrucción híbrida, donde utilizamos expansores, implantes lisos y además injertos de grasa autóloga. También aplicamos microcirugía reconstructiva. Mi nombre es el doctor Marcelo Chávez Díaz, soy cirujano oncólogo, especialista en cirugía de mamas, piel y partes blandas y máster de sinología y patología mamaria por la Universidad de Barcelona. Mi formación académica la he realizado en la Universidad San Martín de Corres y la especialización y subespecialización en el Instituto de Enfermedades Neoplásticas del Perú. El máster por la Universidad de Barcelona en España con rotaciones en el Hospital 12 de Octubre, Clínic de Barcelona y la Coruña Quirón Salud. Actualmente soy miembro de la unidad de mastología, soy mastólogo y ofrezco a mis pacientes el mejor tratamiento con cirugía oncoplástica y también cirugía de lesiones benignas, ofreciendo a ellas el tratamiento individualizado y diagnóstico, así como procedimientos quirúrgicos de vanguardia. En la unidad de mastología de la clínica Ziegler aplicamos técnicas de cirugía oncoplástica que van desde el nivel 1 hasta el nivel 3 según la complejidad de cada caso. Utilizamos en el nivel 1 incisiones de baja visibilidad, haciendo la remodelación con colgajos dermograndulares. En tumores de mayor diámetro utilizamos técnicas de mamoplastía nivel 2, patrones verticales, horizontales, circulares. En verdad cada segmento de la mama puede ser abordado mediante estas mamoplastías y tener una solución a los defectos estéticos en la resección oncológica. En el nivel 3 nos apoyamos multidisciplinariamente con los cirujanos plásticos de la unidad y logramos hacer reconstrucciones mediante colgajos vehiculados, microquirúrgicos libres o colocación de implantes y prótesis en cada paciente. Esto hace que cada paciente tenga un tratamiento individualizado y una reconstrucción para cada una de ellas. Buenos días, soy el Dr. Otto Ziegler. Tengo dos especialidades, cirugía general y cirugía plástica. En cirugía general el Dr. Raúl Romero Torres nos enviaba al Hospital Nacional de Enfermedades Neoplásticas y NEM. Y tuve al Servicio de Seno, Huesos y Tumores y ahí tuve la oportunidad de conocer al Dr. Eduardo Cáceres Graciani y también al Dr. Luis Leon Atoche y al Dr. Manuel Cotrena, que han sido los pioneros en el tratamiento de cáncer de mama. Posteriormente, cuando hice cirugía plástica, tuve la oportunidad de trabajar con el Dr. Carlos Viguerin. Carlos Viguerin fue el primero en Perú a hacer la reconstrucción de mama usando el Tram Flop. Y también hacíamos reconstrucciones usando expansores. Posteriormente, la Marina R Perú envía de cada un año a Estados Unidos un International Fellowship al Hospital Universitario de Georgetown University en Washington, D.C., a cargo del Dr. Scott Spear, reconocido profesor de mamas. Hay que tener en cuenta que en este hospital existe el Lombardi Cancer Center, que es un centro referencial de cirugía oncológica, de mamas específicamente. Y de ahí es que el servicio de cirugía plástica hace las reconstrucciones. Aprendimos muchísimo y esa práctica nos ayudó en el momento de regresar y así fue que el Dr. Manuel Cotrena me invita para hacer sus reconstrucciones mamarias, post-operaciones de cáncer. Y así hemos trabajado 30 años. Tenemos 30 años haciendo reconstrucciones de mamas. En ese sentido, es que de alguna manera influencié sobre mis hijos para que ellos también tengan este acercamiento a la cirugía de mamas, cirugía oncológica y reconstructiva de mamas. Lo cual es muy importante para poder hacer esta unidad de mamas. En esta unidad de mamas que tenemos, tenemos todas las especialidades. Cirugía estética, cirugía oncológica, cirugía patología benigna de mamas, cirugía oncoplástica, que es esa unión entre lo que hacemos, cirugía plástica y cirugía oncológica, lo cual da excelentes resultados y ha superado lejos a la cirugía clásica que es mutilante. Muy bien, es lo que nosotros aportamos a esta unidad de mamas. Muchas gracias. Una unidad de mamas es un lugar donde están los cirujanos especializados en la atención del paciente que viene por un problema de índole mamaria. Entonces, tenemos al cirujano plástico, tenemos al cirujano oncólogo, tenemos al cirujano reconstructivo, tenemos psicólogo-oncólogo, hay ecografistas especializados en mama, todos para ir a atender al paciente. Específicamente en el tema estético, nosotros en pacientes jóvenes hacemos aumentos de mama. En las pacientes que son mamás y que por la lactancia han tenido problemas de tosis, caída de la mama o que han crecido mucho, hacemos mastopexia más las sillas reductivas. Entonces, estas técnicas son muy importantes para que la paciente se sienta cómoda, se sienta bien, se sienta segura con sus mamas. Entonces, el aporte de la cirugía plástica también va para la cirugía oncológica. Cuando los cirujanos oncólogos hacen una operación de extirpación de la mama, lo que hacemos es reconstruir la mama. Hay diferentes técnicas que sirven para este fin. Entonces, las técnicas de reconstrucción de mama pueden ser simplemente poniendo grasa, pueden ser simplemente colocando protes, expansores, prótesis o ya usando tejidos propios. Los tejidos propios que se utilizan son parte fundamental de la nueva técnica, la técnica moderna de reconstrucción de mama porque se utiliza el tram flap y se utiliza últimamente usando la microcirugía colagos de tipo 10, que son con mastomosis micro quirúrgicas. Entonces, todo eso lo tenemos en una sola unidad. Tenemos a todos los especialistas que hacen este trabajo. Es por eso que en la unidad de mamas estamos todos en un solo sitio para el paciente. Eso es lo que llamamos Mamas 360. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Luis Álvarez. Soy cirujano oncólogo de la unidad de mastología de la clínica Ziegler. Soy egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde desempeño un cargo de médico asistente en el Departamento de Prevención y Diagnóstico Oportuno de Cáncer. Cuento con una maestría en investigación clínica de la Universidad Autónoma de Coahuila en México y soy miembro de la Sociedad Peruana de Mastología. En los últimos años me he enfocado en la prevención y la detección oportuna de cáncer con mayor énfasis en cáncer de mama. En la unidad de mastología de la clínica Ziegler realizamos chequeos preventivos en mujeres que se encuentran en el rango de edad de mayor riesgo, basándonos en los antecedentes familiares y de estilo de vida que analizamos personalmente en cada paciente que acude a nuestra clínica. El despistaje de cáncer consiste en un examen clínico y mamografía o estudios complementarios según sea el caso, además de realizar procedimientos especiales como biopsias guiadas por ecografía o quirúrgicas de acuerdo a lo necesario para detectar oportunamente un cáncer de mama. Soy Claudia César, soy psicóloga-oncóloga de la unidad de mastología en la clínica Ziegler. En cuanto a mi formación, soy psicóloga clínica por la Universidad Caetano-Irénia, además soy psicotriactóloga cognitivo-conductual y TREC. También tengo mi formación de maestría en psicólogos coletivos por la Universidad Complutense de Madrid en España y terapias de persona generación también de España por la Universidad de Valencia. Esto me permite poder trabajar con el paciente y con sus familiares, integrando todos los conocimientos que presento y poder darle soporte, educarlos y acompañarlos en todo ese proceso de enfermedad reconociendo que afecta a la salud mental. Sabemos que recibir un diagnóstico oncológico genera múltiples cambios y afecta a la salud mental tanto del paciente como la familia. Es por esto que desde la unidad de mastología tenemos el soporte de psicooncología para poder acompañar al paciente de su familia y poder también fortalecer y potenciar todas las estrategias que se puede tener para que tenga una mejor adaptación y se pueda llevar de una mejor manera en todo el tratamiento.